Hola amiguitos Hoy les voy a mostrar esta hojita de LOL Hoy vamos a hacer el video que tienes que agarrar un marcador o un color con los ojos cerrados Vamos a comenzar Morado Bueno, mejor devolvamos el brillo porque después la hoja se moja O sea que ya tenemos los tres colores No, eran cuatro, ¿verdad? Son cuatro Ya, gris Bueno, funciona para esta cosita, ¿verdad? Vamos a comenzar a colorear Y además este y rosa puede funcionar para el cabello Ah, pero igual que tenemos este Sharpie para esto Entonces si no tenemos color para los ojos le ponemos morado Cuando le vayan a dar like al video en los comentarios me dicen cuál es su color favorito de estos o del arco iris para yo saber porque el mío es el rosa Y miren la de los ojos que me tocó Se llama Unipony Parece que nunca se quiere parar Vamos a ver Vamos a ver No sé de qué color tiene el gato lo podemos hacer lo podemos hacer como en amarillo o en azul y le hacemos manchas en inglés como si fuera el manchaje o solo le hacemos y las patas como si fuera unos zapatitos primero vamos a hacerle así con el moradito así así vamos a hacerle así vamos a hacerle así bueno entonces le hacemos el api del gatito con este en verdad no existen gatos en este color porque no tenemos otro color de gato vamos a ganar rosa para el labio en verdad esto no veía en ese color no se marcador veía ahí y 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 yo voy a comenzar con rosa voy a hacer todas las líneas que son en rosa después en dorado y después en amarillo y y rosa y rosa y rosa Ya pinté dos que deben ser en rosa Ahora en dorado Ahora ponemos lo que había falta en un rosa Este Y ya pinté dos que deben ser en rosa Y ya pintamos en dorado Falta dos Nosotros la manito que hacemos Todavía le quedo yo los tapos Y ya lo terminamos Bueno Darle like al video Darle a la campanita Y suscribirse al canal Adiós, los quiero mucho